¿Qué pasa con mi esposa? Y le quité el celular y empecé a llamar del mío una por una. ¿Aló? ¿Ángela? Por ahí se quedó mi mujer. Digo, ¿por aquí no se quedó? Claudia, por ahí se quedó mi mujer. Uy, no, mi, tú hace más de 15 edades que no la veo. Marcela, por ahí se quedó mi mujer. ¡Ay, no! No, por aquí no se quedó. ¡Ay, pero no le vaya a contar que yo le dije! Ya, cállela, allá. ¿Aló, Sandra? Sandra, por ahí se quedó mi mujer. Digo, sí, señor, aquí se quedó. Hace media hora salió para su casa, no demoró en llegar. Y no, ya llegó, pero era que yo quería saber dónde se había quedado. Yo muchísimas gracias, chao. A los ocho días yo le hice la misma. Igual y tiquitica. No llegué a dormir a la casa. Cuando llegué por la mañana. ¡Usted, ya se quedó anoche! Le dije, ¡ah, ah! Pues en la casa de mi mejor amigo. Y no le digo más. Y piense y haga lo que se le dé la gana. Ahí fue el problema, mamá, perraco. Llamó a 10 amigos míos. Siete. Le dijeron que sí, que efectivamente yo me había acabado el llamo. En la casa de ellos. No, y el problema es que los otros tres le dijeron que todavía estaba dormido, marido. Que no me haya despertado, que perrilleros. No, no, ya. Esa es la que más olvidaría, ¿no? Esa es la más olvidaría. Porque uno de hombre colabora. Uno colabora. Uno mete... Oiga, oiga. Uno de hombre es tan capaz que mete la mano a la candela por otro así y ni lo conozca, ¿verdad? Es más, a uno de hombre le puede sonar el celular y a la esposa de un amigo de uno y uno, ¡aló! ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, él está aquí con nosotros. No, no lo veo. No, pero ya lo ubico y le digo que te marque. Bueno, chao. Y uno lo llama. ¡Marica, usted, ¿dónde está? ¿Cómo así que por qué me está llamando su mujer? No, no le va a contestar. No le va a contestar. No, 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 yo no sé. No, estamos en el centro. Bueno, nosotros, yo no sé usted dónde estará. Listo, listo, listo. Listo, listo. No, ¿cuál gracias? ¿Me debe una? Listo, listo. Bueno, ¿pero qué? ¿Dónde está o qué? ¡Ay! ¡Ay, no me... ¡Ay, no me di! ¿Con quién? ¡No! No, no, ¿cuál es? ¡Voy para allá! ¡No, no me van a dar botado! ¡No me van a dar botado! Listo, listo, allá le caigo, allá le caigo. Chao, pero me esperan, me esperan, pero me esperan. Chao, voy para allá. Y uno colabora, ¿verdad? Uno lo hace con cariño, uno lo hace con gusto. Solidaridad de género. Miren, un hombre podrá llevar tres meses de casado. A ver, ¿eso qué es? Nada. Tres meses de casado, nada. Y uno va saliendo lo más de juicioso de la oficina para la casa. Uno no va pensando en nada malo. Uno va lo más de juicioso para la casa. Cuando uno va llegando al parqueadero a sacar el carro, cuando sin pensarlo, sin planearlo, sin premeditarlo, uno alcanza a reconocer una exnovia que uno no ve hace como cinco años. Y uno, ¿olguita? ¡Olguita! ¡Oh, la mamacita que hubo! Pero usted cuando se devolvió de Bogotá, mire cómo está de flaca, se mandó a poner win. ¡No, no, 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 no! Oye, la muchacha como lo ve tan entusiasmado y lo quiere frenar en seco de una, le dice, ¡y que se casó! Pero uno de hombre, como uno siempre carga unas bajo la manga, pero eso está que se acaba. Le cuento que mal me ha ido, le cuento mal, mal. Uy, no, ¿verdad que yo no pensé que eso fuera así, Olga? ¿Pero qué pasó? No, Olga, eso es largo, eso es largo de contar. ¿Por qué no nos tomamos algo? Bueno, una aromática. ¿Cuál aromática? ¡Aguardiante! ¿Y qué fue lo que pasó? No, Olga, ¿qué tal? Mi mujer a controlarme, a mí, mi mujer. ¿Qué quiere saber? ¿Que en dónde estoy? ¿Que a qué hora llego? ¿Que a qué hora salgo? ¿Que si ya llegué? ¿Que si ya llegué? ¿Que por qué no vine? Hermano, cuando yo no le doy explicaciones, ¡es a nadie! Y eso es lo que me tiene aburrido, Olga, ¿verdad? Mire, acabo de salir de la oficina y no tengo ni ganas de llegar a la casa, ¿verdad? Estoy mirando para dónde me escapo. Usted si no cambia, no vino. Uy, Juan Pablo, ¿verdad? Y en ese momento a uno le vibra el celular. Y uno piensa, la invoqué. Cuando uno mira. Olga, ¿usted me espera un minutico? Claro, como no vaya. ¡Vaya! Tres cuadras de pique. Y eso es uno. ¡Corre, vale! ¿Qué tal? ¡Aló! Hola, mi vida. ¿Qué? ¿Qué más, mi amor hermosa, linda? Hace rato No tan raro Acabó de sonar Raro, 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 raro Se está arañando esta porquería de celular, de verdad No, y que harta gente que me llama y yo no tan raro, mi amor, de verdad No, mi amor, aquí he pinchado en la 27 Botado como un infeliz perro, de verdad No, y voy y miro y las llantas repuesto pinchado también, de verdad No, yo que iba a hacer, mandé las dos llantas con un señor en un taxi Dios quiera que el señor vuelva con las llantas, de verdad No, imposible no vuelva, no le he pagado No, mi vida, que calcula media hora y estoy en la casa, mi amor, media hora Yo también Sí, mi vida Bueno, mi amor Bueno, mi vida, chao pues, chao Y apenas uno llega y dice Ni me diga quién era Me imagino, su mujer Le tengo prohibido que me llame al celular No, 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 era mi jefa Es que mi jefa es una doctora pero buenísima gente Sino que llega a escuchar esta bulla, este vallenato Y dirá que es que estoy emparrandado Olguita, es que tengo un negocio Me propusieron un negocio Y yo, donde yo diga que sí me ponen a viajar por todo el país Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Buenaventura Y va que, usted le gustaría ir por allá Uy, ¿cómo yo iría? Ah, no, eso ahorita lo cuadramos Y vuelve a vibrar el celular Olguita, ¿usted me espera otro minutico? Ay, Juan Pablo, yo lo veo a usted como muy ocupado, ¿verdad? Si quiere me llamo otro día y salimos otro día con calma No, minutico Minutico Ah, pero es que usted se va por allá y se demora No, minutico, no me demoro, se lo juro, no me demoro Y pega uno en el pico ¿Aló? ¿Aquí en la 27, mi amor? ¿Cómo así que no le conté? ¿No había sonado? Mire, no me he movido de aquí, mire ¿Sí? Bueno, entonces, según usted, ¿dónde estoy? A ver ¿Dónde estoy, según usted? No, tengo una vieja acá, una cuadra, sentada con media aguardiente, ¿verdad? ¿Qué cosa tan verraca, verdad? Mi amor, en media hora, media hora Pero si me llamó hace 5 minutos, bueno, entonces 25 minutos es que me está tomando el tiempo ¿Qué se le olvidó? Ah, pues yo sé qué es, hombre Pues una bolsa de leche y un pan de mil, ¿qué más va a hacer? Bueno, 5 huevos, 5 huevos, vea, me va a poner a hacer mercado, me demoro más Listo, listo Listo, de una Yo hago mercado, pero después que ¿por qué me demoro? Listo Le estoy diciendo que no voy a hacer el favor Le estoy diciendo Yo Yo sé cuáles son, hombre Cotes, cotes Pues unas verdes Yo qué sé Pues yo le llevo la rosada y las verdes Usted mira cuáles le combinan con los cucos Mi amor, yo no sé de eso, mi vida Yo no sé de eso No, yo no le estoy tomando el pelo Estoy simplemente comentando Bueno, ya, ya Ya Bueno Bueno Mi amor, hablamos ahora, ¿vale? No, yo no tengo ningún afán de colgarle Entonces hablemos de algo ¿Y qué más? ¿Sí? Ay, no me digas Qué alegría ¿Y cuándo llega? Ah, no No, que se pierda la llanta Mejor voy para allá Chao Pásemelo ¿Quién es el bebé mozo del papá de uno lindo? ¿Ya se va a momir? No, no No me cante la canción Si no, marica Páseme a su mamá Ya Aló Ay, sí Mi vida Ya se descu... No, y entiende, ¿oyó? Avispado, avispado No, ¿y yo qué voy a saber ¿Por qué se puso a llorar el niño? Ah, o sea, yo lo hice a llorar Ah, no, estoy hecho Estoy hecho, ahora sí ¿Qué he hecho? Bueno, mi amor Llegó el señor de la llanta Llegó el señor de la llanta Uy, mi hijo, menos mal llegó Menos mal llegó Uy, mamá Menos mal llegó Ya le ayudo, ya le ayudo Y pum, cuelga uno Cuelga uno Y en ese momento Uno tiene que decidir O es el celular O es la muchacha que uno tiene Pero es que uno no decide solo, hermano ¿Verdad? Uno pregunta Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? Ya, pero, hermano Entonces uno toma el celular Lo mete entre el carro Le echa tres bendiciones Y dice lo que fue ¡Olguita! Me dieron el negocio Ay, sí, cómo no Usted se demoró Ya me iba a ir Ay, venga, no, ya Y le saco un abelario Y bailando con la muchacha Cuando resultaron bailando Tomando trago Y resultaron en un motel En un motel con la vieja Claro, el tipo en el motel Se quedó hormigón Cuando de pronto Señor, ya vamos a estar informarle Que ya se le acabaron las seis horas ¡Seis horas! ¡Cuatro y quince! ¡Olga! ¡Olga, las cuatro y quince! ¡Vámonos! ¡Arrúncheme! ¡Cuál arrúncheme! ¡Párense! ¡Las cuatro y quince! ¡Vámonos, rápido! No, yo no puedo llegar a mi casa Yo le doy a mi papá Que me cago en de una compañera Mira, Olguita Le voy a dejar plata Si quiere que sea aquí Quince días a vivir Pero yo me tengo que ir ya Ahí le dejo la plata ¡Chao! Y arranca uno en el carro ¡Pálido, hermano! Y uno, ¿qué digo? ¿Qué digo? No Ahí sí pretendemos pensar Claro, como ya regresó la sangre Al cerebro de arriba Y va uno lúcido Ahí sí uno ¡¿Qué digo? ¿Y se acuerdan del celular Al que le echó las tres bendiciones? Apenas hace ¡Pric, pric! Uno dice ¡Batería baja! ¡Pero tan raro! Si a mi celular le dura como cinco días la batería Cuando abren el celular Quinietas ochenta y siete llamadas perdidas Cinco mensajes de voz Y uno marca Asterisco ciento veintitrés Primer Mensaje nuevo ¡Gordo! Estoy muy preocupada Por favor, contéstame o comunícate conmigo ya Dijiste que llegabas en media hora Mira la hora que es, mi amor Te amo ¡Chao! Siguiente Mensaje nuevo Vea, Juan Pablo Usted por lo visto no me quiere llamar Usted quién sabe dónde está metido Me hace el favor y me llama ya Y si no me va a salir a buscarlo por todo Bucaramanga Y usted sabe que lo encuentro, mijito Llámeme ya porque voy a salir con el niño Así nos atraquen Y nos roben el carro Llámeme ya Es mejor ¡Chao! Siguiente Mensaje nuevo Mire mal parido No, y todavía quedan dos mensajes Vea Los dos mensajes que quedan No los escuchan Nadie, oye Nadie Uno suelta el celular Uno dice ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Dígame ¿Quién lo puede salvar a uno Después de haber escuchado esa vaina? ¡Nada! Es que uno no se salva Ni siquiera llegando a la casa Gritando ¡Mija! ¡No pague el rescate! ¡Me les volé! No de ese cuento También Ese cuento no se lo comen en la casa Uno ni por el berraco Pero con el cariño Y ante todo el respeto Que me merecen las damas Que están acá Pero yo hoy A todos los hombres que vinieron Les voy a enseñar una técnica Con la cual pueden salir vivos De una vuelta a esas Sí señor Y sí señor Y les voy a enseñar esta técnica Por dos razones La primera Porque soy solidario Soy solidario Sí Y la segunda Pues porque me pasó Y que sí Me pasó Póngale coagumen La técnica es muy sencilla Antes de aplicar la técnica Quítese en el reloj Porque el reloj Lo puede volver a uno Lo que empieza ¡Uy no chamele! ¡Uy no chamele! ¡Uy no chamele! Quítese en el reloj Mira el mismo regaño Que le pegan a uno A las cuatro y quince Lo pegan a las cuatro y media O a las cinco O a las seis Es la misma vaina Ya uno está embalado Ya uno está medio muerto Y cuando ya se quiten el reloj Más tranquilo Más calmado Se empiezan a aplicar Esta técnica Muy sencilla Se llama El poder de la autosugestión Nuestra mente Nuestro cuerpo Son organismos Que se pueden programar Para lo que va a suceder Usted respire profundo Y empiece a repetirse A usted mismo En voz alta Va a haber Un mierdero Va a haber un mierdero Va a haber un mierdero Sí Y lo primero que usted tiene que asimilar Es que cuando llegue a su casa Lo que va a haber es un mierdero Sí Cuando ya lo asimile Apropiese de él Diga Es mi mierdero Yo soy el dueño del mierdero Este mierdero Es mío Y solo mío Y que venga lo que venga Sí Pero ojo Ojo caballeros Porque uno tiene que tener en la mano Un plan B Porque para serles sinceros Esta técnica nunca ha funcionado ¿Verdad? Nunca Pero puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar ¿Cuál es el plan B que les propongo? Busquese en un billar abierto Un billar abierto Y un te sentíce billar por todo lado Pero harta tiza billar Que papá pitufo parezca blanco al lado suyo Usted No le preocupe Esa tiza es gratis Y antes de entrar a la casa Usted repite por última vez Bueno Aquí va a haber un mierdero Pero es mí Ojo como se abre la puerta con la técnica ¿No? Es importante saber abrir la puerta No van a coger que No señor La puerta hay que abrirle de una sola Así Chao Porque uno tiene que descubrir rápidamente ¿En dónde está el enemigo hermano? ¿Dónde está el enemigo? Y apenas la puerta esté completamente abierta Pero en milésimas de segundo Toca colocarse en posición de mierdero O sea Protegiendo la cara siempre Que de entrada no le vayan a joder a uno la cara de por vida ¿O qué dice usted al otro día en la oficina? No, no Protejan la cara Protejan la cara Protejan la cara Y cuando usted se da dentro callado Callado Porque uno no escucha nada Y todo en silencio Y uno dice ¿Y mi mierdero? Cuando usted mira la alcoba principal cerrada Y por debajo de luz Peor Están atrincheradas hermano Allá son más peligrosas todavía Pero siempre habrá esperanza Para aquel que todavía respira Y ahora la puerta de la alcoba principal Igualítica ¡Pah! Oiga y si algo tienen las mujeres Es que lo saben sorprender a uno Lo saben sorprender a uno Porque uno esperaba Buya, gritos, algarabía Resulta que no Encuentro una señora Sentada en la cabecera de la cama Una sábana en la cintura La lamparita prendida Los ojos de Rocky Balboa Desinchados al lado de ellos Pero callados No cometa la brutalidad Decir la primera palabra ¿Qué van a decir? ¿Qué digo? ¿Mi hija está despierta? ¡Callaos! Dejen que su esposa hable primero Y les advierto caballero Las mujeres van a tratar De utilizar la psicología Con uno Y lo miran a uno Con esa mirada Que tiene tristeza Rabia Y dolor Al mismo tiempo Dicen ¿Qué creen? Que es que yo no sé Usted dónde estaba Y uno dice por dentro Uy ¿Será que sabe? Porque lo hacen dudar a uno Hermano ¡Lo hacen dudar a uno! Las mujeres son súper inteligentes Caballeros Súper inteligentes Y ellas todas se las sospechan Todas se las huelen Todas se las pescan ¡Todas! Y si lo ven a usted nervioso Lo rematan con más psicología Y le dicen Le voy a dar la oportunidad De que usted me diga a mí ¿Dónde estaba? Pero tenga en cuenta Que yo ya sé ¿Oyo? ¡Yo ya sé! Hombre Uno se mira los brazos azules La cara azul El cuerpo azul Todo azul Y uno no sabe ¿Qué hacer de verdad? Pero les voy a dar Un consejo caballeros Si uno es un varón Si uno es un hombre De verdad A esa mujer Que decidió compartir Su vida con uno Uno le debe lealtad Uno le debe respeto Y en ese momento Uno tiene que hacer Lo que haría Un verdadero varón Decir la verdad Pase lo que pase Lo que fuera Mi vida yo 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 estaba saliendo De la oficina Cuando de pronto Me encontré con Olga Olga ¿Cuál Olga? Uno dice No, no, no Esta marica no está funcionando Esta marica no está funcionando ¿Cuál Olga? Uno ya, ya, ya Ya, ¿Cuál Olga? Ya, ya, ya Ya le voy a explicar Pero no, no Suelte ese palo Suelte ese palo No, no Suelte ese palo Porque así sí no ¿Cuál Olga? Ya, un momentico Olga es una muchacha Que trabajó conmigo Y mi amor Pero está tan mal Tan mal Imagínate Le mataron el papá Tiene un hermano en la cárcel El otro hermano no aparece No, si la muchacha casi se corta La pena delante mío Juan Pablo Chíeme Cálmese, cálmese Olga Tómese una aromática No, quiero algo más fuerte Como un aguardiente Y me dio otro Mi amor Y yo la verdad Creo que esa vieja Me echó algo Mi amor Raro, raro, raro Imagínate Mi vida Resultamos bailando Con esa muchacha Y todo Y resultamos tomando trago Y en un motel En un motel Tú me conoces mi vida Tú sabes cómo soy yo Mi amor Yo es que en un motel Con otra muchacha Pero yo la verdad Mi amor Yo en el motel Me quedé dormido Cuando yo me desperté Yo dije Pero yo, ¿dónde estoy? ¿Qué me hicieron? No, yo deje esa vieja Ya botada Yo arranqué en el carro Como un loco Y yo dije No, yo sé que mi esposa Me va a entender Ella es una gran mujer Ella es una gran persona Ella sabe que la amo Y la adoro Y por eso Llegué a esta hora A mi vida Pero por favor Perdóneme Eso fue lo que pasó El que soy estúpida Usted estaba ahogando billar A mi no me engaña Se necesita mucho Para engañarme a mi Entonces Hermano Es que ya no nos creen ¿Por qué a nosotros Los hombres no nos creen nada Por culpa de nosotros mismos? Como ya hicimos fama De mentirosos Nada nos creen las mujeres Antes gracias Nos hablan Yo me puse a investigar ¿Por qué nos pasa esto A los hombres? Por una razón A los hombres Nos persigue la mala suerte No, y el problema No es que nos persigue El problema es que nos alcanza Siempre, ¿verdad?